Pro Perla, la protección definitiva contra la intemperie. La humedad en los materiales de construcción son la causa principal de pérdida de energía. De la misma forma que una chaqueta térmica de calidad mantiene su cuerpo caliente y seco, tratar su fachada con Pro Perla Revestimiento de Fachadas hará exactamente el mismo efecto. Aplicación Utilizar una bomba a baja presión, pulverizador, una brocha o un rodillo. La temperatura ambiental no debe ser inferior a 5 grados centígrados. Su mampustería tratada estará protegida contra el sol, el viento y otras condiciones meteorológicas adversas. Estará protegida contra la intemperie con un color estable durante muchos años. Ventajas y propiedades Extremadamente resistente al agua Mejora la eficiencia térmica Permitirá la construcción de transpirar Autolimpiante 15 a 20 años de vida útil Pro Perla Revestimiento exterior de fachadas Combine estética y alto rendimiento Para más información, contacte con nuestros especialistas o visite nuestra página web Hidrofugo.com